El amor se va Pierde la alegría, no hay más fantasías, al querer soñar, cuando ya no estás, altan los detalles, y en las mismas calles, nada es igual, si el amor se va, si el amor se va, si el amor se aleja, faltarán parejas, para enamorar, si el amor se va, se nos pasa el tiempo, pasan los momentos, de felicidad, si el amor se va, todas las manías, pierden simpatía, porque él ya no está, pero cuando está, cualquier confianza, nace la esperanza, todo es especial, si el amor se va, si el amor se va, en los sentimientos, sofrán otros vientos, duele recordar, si el amor se va, a quien dan las flores, cuando no hay amores, para conquistar, si el amor se va, ya no habrá pasión, en los corazones, en su palpitar, pero cuando está, todo se engolana, roblan las camamanas, de felicidad, la felicidad, la felicidad, el amor me da, bésame amor mío, que si estás conmigo, el amor está, si el amor se va, a quien dan las flores, cuando no hay amores, para conquistar, si el amor se va, ya no habrá pasión, en los corazones, ni en su palpitar, pero cuando está, todo se engolana, doblan las campanas, de felicidad, la felicidad, el amor me da, bésame amor mío, que si estás conmigo, el amor está, si el amor se va, a quien dan las flores, cuando no hay amores, para conquistar, si el amor se va, ya no habrá pasión, en los corazones, en su palpitar.